Estoy estudiando en la Universidad de Rojas de Bessicino. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Tandesca, un profesorado de González. Tengo 19 años, estoy estudiando en un profesorado en inglés. Y solamente. ¿Profesorado en inglés? Ajá. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Naomi Rochelle Chosco. Tengo 13 por el momento y soy estudiante y me gusta mucho jugar fútbol. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Olga. Probablemente estudio, un profesorado en ciencias sociales. Es un gusto convivir con ustedes. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Dani. Soy maestro de educación primaria. Me dedico a soporte técnico para computación. Y es un gusto conocerlos a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maribel Jones. Soy maestra de educación primaria. Ejerzo mi profesión. Estoy estudiando de trabajadora social. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo acá unos de ustedes. Pues mi nombre es Lizeth y me gustaría que me dijeran Liz porque es más accesible, más rápido. Y este, pues, estoy estudiando en una licenciatura en contaduría pública y auditor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Susueyos y soy técnico radiólogo. Y estoy trabajando en mi profesión, ¿verdad? Y es un gusto conocerlos a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander. Espero que me digan Alex. Tengo 20 años. Creo que soy más grande de acá. Entonces, estoy estudiando ingeniería en sistemas en la Universidad Mariano Gálvez. Estoy en el cuarto semestre. Tercer semestre. Para el cuarto semestre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Walter Watz. Estoy estudiando un bachillerato industrial en perito en informáticas. Y tengo 17 años. Buenas tardes a todos. Me llamo Brandon y básicamente me paso el tiempo de hacer deportes. Gracias. Haciendo deportes. Haciendo deportes. Practicando deportes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es William Silicar. Por el momento estoy sacando cursos de inglés en Kawasaki. Mi profecía es bachillerato industrial y perito en computación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Me llamo Jason. Tengo 19 años y me gradué de perito contador. Buenas tardes. Mi nombre es Tony. Tengo 17 años. Estoy estudiando un bachillerato en ciencias y leyes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan Cicajá. Soy electricista. Estoy estudiando un técnico universitario en su dirección eléctrica. Tengo 20 años. Buenas tardes. Mi nombre es Luis. Actualmente juego o fútbol. Tengo 18 años. Buenas tardes.